Hoy aprenderás que dando a menú, cambiarás la temperatura sea, Fahrenheit o Celsius. Luego que das a menú nos vamos a deslizar. Ajustes de pantalla. Luego daremos donde dice. Unidad de temperatura. Celsius, Fahrenheit. Te dejaré un video por aquí arriba para que lo veas, si quieres más videos como este deja tu like y comentario.